Bienvenidos otra vez a los podcasts de Agitando. Estamos de nuevo en otra entrega de estos podcasts remotos a nivel de cuarentena. Recuerden que están disponibles también en nuestra plataforma de Spotify, así mismo Agitando. Y en esta oportunidad, bueno, nos acompaña como siempre el dúo dinámico, Tavi Arli y Ta Kelvin. ¿Cómo están, muchachos? Estamos bien, estamos bien. Pero tenemos hoy invitado especial, tenemos invitado de lujo. Sí, hoy tenemos invitado. Una invitada de lujo, de lujo, de verdad. ¿Tú sabes qué? Nosotros no atrevemos a hablar de temas serios también. Yo creo que no solamente de Chelcha o podemos hacer un poco de relajo e introducir los temas serios y también relajar con ellos. Hoy nos acompaña una persona bastante interesante. Es una candidata vicepresidencial para las próximas elecciones a celebrarse en julio. Kelvin, ayúdeme, julio, ¿verdad? 5 de julio. Sí. Bueno, por la fuerza del pueblo, la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, la señora Sergielena de Selma. Bienvenida a los podcast. Hola. Hola, chicos. Muchas gracias por invitarme aquí a Agitando TV. A ver si agitamos un poquito esta juventud y la ponemos en Chercha. ¿Cómo ves esa cuarentena? ¿Cómo la está asumiendo a usted? Usted es madre también. Imagino que tiene ahora como un trabajo doble porque tiene que estar activa en la política para hacer una campaña diferente en tiempo de cuarentena. Y también te activa en la casa con su familia y la higiene del anti-COVID. Así es, así es. Pero espérate que yo soy madre y soy abuela ya. Soy abuelita. Oh. Un ingrediente, ¿eh? Pero una pregunta. En el caso de los nietos, le toca buscar a los nietos. Están cogiendo clases también en la computadora. Los padres y los abuelos están trabajando doble porque tienen que estar en la casa, limpiando, desinfectando y también de profesores de los niños. No, a los abuelitos no tienen ahora en la categoría de mayores riesgos y no quieren que los nietos se junten con nosotros. Ahora, por lo menos. Entonces, lamentablemente no puedo ir a abrazar a la nietecita que apenas tiene un mes de nacida y no vive aquí, vive en Miami. Pero nada, con los hijos, obviamente, tengo el rol de mamá en la casa, de esposa. Los esposos piden más que los hijos. Sí. Déjenme decir. Sí, sí. Ellos exigen más que los hijos. Los hijos, al revés, uno que quiere estar detrás de ustedes todo el tiempo. Mira, esto, mira aquello. Es verdad. Ay, mami, ya, estate quieta, suéltame, déjame. Dice, pero por favor, mira, que mi hijo, que yo lo que quiero es que te lave la mano. Pero mami, ya. Es uno atrás de ustedes. Yo tengo una pregunta. El marido no, el marido del día entero. ¡Sería Elena! ¡Sería Elena! ¡Ame coro, ame coro! No somos nada. Sí, el día entero, el día entero. ¿Qué edad tienen de sus hijos? No, mis hijos ya son adultos. Yo tengo una de 30, de 30, 31, la que tiene la bebé. Tengo uno de 30, un varón. La hembra, la grande se llama Lilian Elena. El varón se llama Carlos Juan. Y la más pequeña, que no es pequeña nada, ya tiene, no sé siquiera que yo le diga, porque ella estuvo hablando con ustedes ahorita, pero tiene 29. Esa tiene 29. Porque, tú sabes que ahora en la cuarentena hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que la gente se queja del fregado. O sea, se divide en el fregado allá en la casa. Dicen que, bueno, hoy le toca al esposo. Mira, estamos divididos. Yo te cocino lo que tú quieras, pero tú friegas. Esa es la regla. Esa es la regla. Yo cocino, te hago lo que... Dime lo que tú quieras. Yo te lo cocino, te hago el sancochito, te hago el arrocito con la habichuela. Lo que tú quieras. Si quieres una lasaña, dime lo que tú quieras y yo te lo hago. Te toca el fregado. Pero me imagino entonces que dentro de los oficios de la casa, pero dentro de los oficios que no te gustan en la casa, también hay cosas en el trabajo que no te gustan. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan de la política? Para ya entrar como en un tema más serio, más deep y cambiar. En la política no me gusta muchas veces la falsedad. Eso no me gusta. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía. Entonces te vienen, ¡ay, hola, serielera! Y desde que tú das la vuelta, te dice, a ver, gracia, mírala ahí cómo anda. Eso no me gusta. Mejor no me saludo. Mejor no me salude. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué sí o qué? Punto. Pero no me veas con tantas alamerías para después estar acabando conmigo. Eso no me gusta. Porque yo no soy así. Pero en lo mano a mano dije que eso es así, que hay que andar bien. En lo mano a mano hay que andar así. En lo mano a mano hay que andar en altitud y a mitad. Lo mano a mano, el que te dice, da la mano por primera vez y eso no te conoce. Yo estoy hablando de la falsedad de lo que te conoce. Lo mano a mano ya se acabaron. Ahora es codo a codo, codo a codo. Ni eso ya, porque ya eso es menos de los dos metros que sugieren. Y ahora hablan de seis metros. Y eso hay que, miren, tenemos que ponernos en eso porque la verdad que la cosa no está fácil. Tú sabes de que a uno siempre le intriga cómo las personalidades de Estados se comunican entre sí. Por ejemplo, Starlin quiere hacer una grabación conmigo, Starlin me llama o me quiere por WhatsApp. Ven, activo a las cinco de la tarde, vamos a grabar. Pero, ¿cómo la personalidad de la política le dicen? Tú vas a ser la candidata a vice de Leonel Fernández. ¿Cómo se llama? ¿Quién llama? ¿Cómo sucede eso? Bueno, déjame decirte que cómo sucedió, si quieres te lo cuento. Cuénteme, cuénteme. Yo estaba manejando. Ay, miren, pero tú se vas a caer. Yo estaba manejando. Estaba en Miami, porque acuérdense que le dije que yo estaba en el parto de mi hija. Y ya tenía tres días de nacida la niña. Mi esposo. Venía para Santo Domingo. Y yo estoy manejando. Camino al aeropuerto. Suerte que no había cogido el highway todavía. Y suena el teléfono. Y cojo el teléfono, con el Humphrey, todo el mundo yéndome. Mi marido, mis tres hijos, todos, todos te íbamos en el carro. Porque dos de ellos venían. Con Luis venía con Carlos, el varón. Y yo me quedaba con Berti. La que habló con usted. Bueno, y me sale el presidente Fernández. En el teléfono. Y, presidente, yo pienso que él me está llamando para felicitarme por la nieta. ¿Verdad? Era lo lógico. Y yo digo, bueno, qué honor. Me está llamando el presidente para felicitarme por mi nieta. Eso fue lo que pensé. Obviamente, eso fue lo primero que me dijo. Quiero felicitarla. Digo, no. Ay, muchas gracias, presidente. Papá. Oh. Cuando me dice, y una segunda cosa. Digo yo, ah, sí, sí, dígame. ¿Cómo se fría un huevo? La botana. La botana. Ay, muchachos, gente. Mira, y cuando, y una segunda cosa, profesora. Digo, sí, dígame, presidente. Dice, yo quisiera que usted me acompañara en este proceso como nuestra candidata vicepresidencial. Porque nosotros, espérese, ¿qué usted ha dicho? Es una palabra más grande. Es verdad, porque es una propuesta que uno debe... ¿Sabes lo que le dije? Oye, eso se supone que eso era algo hablado, ¿verdad? Digo yo, presidente, déjame un segundito que usted me ha dejado sin aliento. Y voy manejando y voy a chocar. Déjame para mí a la derecha. Eso fue hace dos meses. Eso fue hace dos meses. Eso fue el día 10 de marzo. Entonces me dijo, esa era la idea, que se quedara sin aliento. Pero párense a la derecha para que no choque. Entonces ahí, ahí conversamos. Pero la verdad que esa fue dura. Esa fue dura. Pero duro fue para los que andaban en el carro conmigo. Ah, bueno, sí. Tú sabes que eso es algo que a mí me gusta siempre de... Siempre me ha gustado el de Leonel. Que él distingue a la gente... Yo recuerdo que estábamos en una reunión. Y de hecho, a mi papá también le pasó lo mismo. Estábamos en una reunión. En mi caso era de economistas. Y en mi caso de mi papá era de abogado. Pero yo hice una intervención. Y él me preguntó mi nombre. Yo dije mi opinión sobre un tema. Y luego, como a la hora, él dijo... Y como dijo el compañero Kelvin... Y eso para mí es impresionante. O sea, como una persona... Claro. ¡Nunca! ¡Ay, te confío! Yo no lo he visto. El líder, ¿no? Que ya conmigo mi papá. Eso es loco. Oye, tú eres elegido, loco. El líder dijo tu nombre, papá. No, no, pero piensen ustedes en ese momento para mí. Porque es un gran honor. Pero yo... Esas son cosas que te cambian la vida. Que yo tenía que hablar con mi familia. Saber del tema de mi partido. Como si habías acordado con mi partido. Pero nada... Y porque tú no perteneces a la fuerza del pueblo. Sino que vas por el partido reformista. Pero como hay una alianza. Puede haber entonces un candidato de uno y de otro. Eso mismo. Exactamente. Es interesante... Viale, tiene una pregunta. Te voy a dar chance a ti. No, no, dale, dale. Sigue. Porque la mía es media charlatana. No, no importa. Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Estamos entrando en cosas serias. O sea, ahorita está... Relajó... O sea, imitó a Leonel Fernández. Entonces, yo quiero saber... Si eso es como inevitable. De la gente que está cerca de él. Eventualmente... Imitalo. O hablar como él. Porque es como cuando tú estás con un boricua mucho. Que tú hablas con un boricua. O cuando tú estás con un cubano. Tú quieres que te interese con un cubano. Entonces, yo quiero saber... Si usted está del lado de tantas veces... O sea, la pregunta es... La pregunta es si Sergio Lennon no ha llegado a su casa. Dice... Escúchame de nuevo. Aquí fregaron. O sea, no vende. O sea, yo quiero saber... Aquí no se va a cenar entonces. Yo no he llegado ahí todavía. No, no he llegado. Yo no he llegado ahí todavía. Todavía yo le digo... Mira, mira, vete a fregar. No, digo... Por favor. Haga un favor. Haga un favor. ¿Usted puede... Profesor, profesor, profesor. Porque ellos... El presidente Fernández... Entre él y sus compañeros del partido... Se dicen profesor. Pero todavía yo no lo he dicho a mi marido. Profesor, profesor. ¿Qué? Ustedes son malos. Yo quiero retomar... Yo quiero retomar con la pregunta mía. Porque es interesante... Cómo hay una tendencia... A que los candidatos presidenciales... Están eligiendo mujeres como vice. Eso ya... Hipólito lo hizo con... Con milagros. Con milagros. Ortiz Bosch. Y... ¿Qué usted opina de eso? Eso es un halago... Exaltando la mujer. Es bueno... O es una cuota también. O es una cuota simplemente. Es bueno mencionar... Es bueno mencionar... Que... Obvio... Con ustedes... Ustedes van a estar presentando... La Fuerza del Pueblo... Y el partido... También... Entonces... En el PRM va a estar Raquel Peña... Y obvio... En el PLD... Margarita Cedeño. O sea... No sé, claro. Definitivamente... En las próximas elecciones... Va a haber una vicepresidenta. Sí. Mira... Sí. Y voy a ser yo. Ah, bueno. Y va a ser usted. Y va a una primera dama... Que va a ser Margarita. Ay, Dios mío. Qué honor. Tú sabes... Tú lo pensaste ese tuit. Ese tuit tú lo pensaste. O sea, tú sabes que a veces uno escribe un tuit. A veces uno escribe un tuit. Y uno como que le va a dar a Zen o a Tweet. Y uno como que digamos que... No, yo lo escribí a ti. Lo tiro. Mira, yo no escribo... Yo lo tiro. Yo soy así. Yo soy... Así como ese tuit, así soy yo. Le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Yo no escribo muchas cosas. Dice que antes de empezar un podcast con alguien. Pero eso lo escribí yo. Dice que yo tengo que preguntarle a ella. Que es una vez darle las preguntas. Dice que yo tengo que preguntarle. ¿Qué fue? No. No, la verdad es que... Y tú sabes que Starling se lo dijo a... Margarita visitó en la emisora que nosotros trabajamos. Sí. Y Starling lo dijo. Dice que él la avise que va a ser primera dama. Ay, concho, los muchachos. Pero un chiste. Ella... Diablo. Ay, ¿qué te dijo? Un chiste. No, no, ella no dijo nada. Ella se fue. Ella dijo algo. Ella no dijo nada. Que el niño se fue. No, no. Ella dijo como que por ahora, algo así. No puedo. Respétenme a mi primera dama. Vamos a ver. Vamos a ver. Starling, respétame a la primera dama. Respétame a mi primera dama. La llamaron por ese tuit. No, no. ¿Cómo me van a llamar? ¿Por qué me van a llamar? ¿Qué yo dije de malo? No, no sé. ¿Por qué tenía de malo el tuit? ¿Usted es muy activo en Twitter? ¿Usted es muy activo en Twitter? Bueno, uno trata de moverme, de expresarse sus ideas. Porque, por ejemplo, cuando salió en el periódico, en todos los periódicos sobre la obra vial, usted dio su rafagazo ahí. Sí, de una vez. Mira esto, ¿verdad? Y tiene un timing en Twitter, que cada vez que tira algo, de una vez se vitaliza, de una vez. Pero mira, déjame decirte, realmente me siento cómoda en las redes. Me siento cómoda porque me permite decir en el momento que yo quiero lo que yo quiero. Y si alguien me contesta, le puedo aclarar. Y si a alguien no le gusta, pues yo lo respeto. Es decir, no, me siento cómoda. Para mí es un medio ideal. Pero volviendo al tema de la primera dama, nosotros tenemos un paquete completo, a diferencia de los otros. Porque mira, tenemos a Leonel de presidente, a Sergi Elena de vice y a Margarita de primera dama. Así que es un dos por uno. Pero ahí ya. Vamos a seguir. Ella está bien, porque lo jeví que ella acaba de crear esa controversia. Y ese es un clic que ella puede usar por lo menos a Tamayo. Está bien. Creo que no es una controversia, es una verdad. Ahora, que alguien me diga. Si cuando nosotros ganemos, el presidente Fernández, Leonel es el presidente. Yo soy la vice. ¿Quién es la primera dama? Ella, Margarita. Ella, ella, ella. Entonces yo no entiendo por qué. Que le voy a decir una cosa. Ella es la persona que más saldría beneficiada en las elecciones. Pase lo que pase. Pase lo que pase. No importa lo que pase. Ella es la que más va a ser uno, pase otro. Ella como que ya está monta. Ella está asegurada. Y eso está bien. A mí, la pregunta que se quedó en el aire fue con respecto al rol. No, mira, yo tengo, déjame decirle, estoy grabando a usted de aquí, pero yo tengo mucho respeto por ella. Independientemente de que, solamente porque, además de que es la esposa del presidente Fernández, sino por su trabajo, su trayectoria, siento mucho respeto por ella. También por Raquel, la candidata del PRM. Es decir, las distingo a las dos y sé que son dos mujeres muy valiosas para el país. Este es un momento muy importante, sobre todo para la mujer, que se nos tome en cuenta para funciones tan delicadas, ¿verdad? Como la vicepresidencia de la república. Ahora prepárense, porque para las próximas elecciones van a ser tres presidentas en vez de tres vicepresidentas. No necesariamente yo, pero van a venir mujeres. Vienen mujeres. Y eso es, a eso que tenemos que apostar, está bien eso. Claro. No les gustó mucho a ustedes eso, pero está bien. Pero vayan a ser quebrados. Se quedaron callados. Se quedaron callados. Se quedaron callados, pero está bien. No, no, lo que pasa es que se vayan ubicando. No, no, le voy a decir algo. Por lo menos dentro de lo que yo pienso, yo siento que quizás como pueblo hay una resistencia a eso. Pero eventualmente tendrá que pasar. Las mujeres están ganando demasiados espacios. Están ganando mucho poder. Y se ve hasta bien. Llega un punto, imagínense, ¿cómo vamos a salir de todo este mundo machista? Quizás con una presidenta pueda ser una opción para alivianar la carga, no sé. No, y no solo eso, Stalin, que también las mujeres cuando llegan al cargo hacen un buen trabajo. O sea, no es solo que están ganando el espacio. O sea, si no es que ellas se lo están ganando, no es que se lo están dando o que ellas se lo están ganando. Porque le dan una brecha y hacen tan buen trabajo que dicen, no, vamos a llevar a otro sitio de una vez. Mira, yo debí detener aquí para mostrarle a ustedes un artículo que salió, creo que fue en el periódico El País de España, donde los siete países que mejor han manejado el COVID han sido los países donde hay mujeres gobernando. Alemania, Islandia, creo que Singapur, son siete países donde ha habido un manejo correcto y donde se ha podido vencer la enfermedad en corto tiempo y sin muchas secuelas, pero sobre todo sin muchas muertes. Y son todos países donde gobiernan las mujeres. ¿Qué gobiernen las mujeres? ¿Y a qué usted cree que se debe eso? ¿Usted cree que es algo particular que tienen las mujeres? No, 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 no. ¿O es que, coincidencia, que son una líder por naturaleza de saber organizar las cosas como deben de ejecutarse? ¿O es que los hombres tienen tantas cosas pendientes, o sea, tanto amarre para llegar a esa posición de poder que cuando vienen a ver tienen que estar resolviéndole a cada persona? Y cuando llega una mujer, una mujer no tiene nada de eso pendiente, ya lo que está ahí para hacer es su trabajo. Bueno, mira, las mujeres sí, yo, desde mi punto de vista, tenemos más sensibilidad, más sensibilidad social, ¿verdad? Por los más necesitados, pero sobre todo, imagínate, las mujeres somos mamás, tenemos que cuidar de los hijos. Las mujeres normalmente nos encargamos de la abuelita y el abuelito. Entonces, como que estamos pendientes a las necesidades de los más pequeños, de los más mayores, y nos pasa mucho que nos ponemos en el lugar del otro. Yo estoy en mi casa y estoy atendiendo a mis hijos y tengo un hijo enfermo y yo tengo con qué mandar a buscar la medicina, pero pienso, ¿y cómo se hará esa mamá que no tiene con qué mandar a buscar la medicina? O que no tiene con qué hacerle este plato de comida a sus hijos? Es decir, hay muchos momentos en que nosotras nos ponemos en lugar de las otras y sabemos lo que se siente. La satisfacción que tú sientes cuando tú le brindas lo que necesitas a tus seres queridos, pero también hemos pasado por momentos en que si no se lo podemos brindar, la impotencia. Entonces, por eso a veces somos un poco más humanas. El hombre es más agresivo, es más fuerte. Entonces, esta es una guerra, pero esto es una guerra humana, no es una guerra de bala. Tal vez si fuera la Tercera Guerra Mundial, pues no fueran los países donde están las mujeres los que mejor le iría, porque no tirarían un tiro, tal vez. Pero como es un asunto de enfermedad, es posible que el ingrediente femenino, esa naturaleza de la mujer pueda influir de alguna manera en tomar la decisión, cueste lo que cueste, para mejorar la salud de su pueblo, para proveerle comida a su pueblo. Porque hay un sentimiento humano en la mujer, yo digo que ustedes no, más desarrollados, como hay un sentimiento, como hay una fortaleza en ustedes, ¿verdad? Frente a las adversidades, para procurar lo que se necesita, el dinero, que las mujeres no lo tenemos. Entonces, todos somos buenos para diferentes cosas. ¿Usted es bien creyente entonces en eso de esencia femenina y esencia masculina? No, es una naturaleza, es decir, tal vez si yo me propongo levantar pesas, pues yo voy a levantar pesas, pero tal vez nunca voy a poder levantarlas con la libra que la pueda levantar un hombre. Tú sabes, es decir, tenemos limitaciones con las que nacemos, que las podemos vencer. Exacto, pero las podemos vencer, las podemos vencer, pero haciendo mucho más esfuerzo, que si son cosas que, para las que el hombre nació, que el hombre, es decir, sobre todo el tema de la fuerza. A ustedes se les hace más difícil llorar, no es que no lloren. Pero a nosotros cualquier cosa, si te las da, no es agua. Hay que dar su lloradita, hay que dar su lloradita, eso es bueno. Pero lo hacen y eso está muy bien. Que le es un llorón, que le es un llorón. Yo estoy del pueblo con eso. De que las mujeres son líderes por naturaleza. Yo no sé si en la casa de ustedes es igual, pero es la que manda en mi casa, es mi mamá. Claro, no, no es así. Mi mamá manda en su casa y en esta, en la de ella, yo donde ya vivía, y en todos los lados. Usted fue diputada en un momento, ¿cierto? Yo soy diputada del Parlacén. Es diputada del Parlacén. Y ahorita me comentaste que lo que más odias es eso, la hipocresía, la gente doble moral. Así es. En la Cámara de Diputados hay su cosita, con unos cuantos compañeros de diputación hay, que tengan su venenito, porque siempre que votan por un proyecto en contra, que son unos haters. Es que yo no estoy en la Cámara de Diputados. El Parlamento Centroamericano sesiona en Guatemala. Y somos diputados de seis países, que vamos todos los meses, durante diez días, y en Guatemala se celebra la sesión. Entonces ahí no hay búsqueda, como dicen. Desde ahí nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a hacer lo que manda en favor de la integración de los países de Centroamérica y República Dominicana. Por ejemplo, ahora, mucha gente dice, ¿pero qué es lo que se hace en el Parlacén? Por ejemplo, ahora... Sí, ese es el Parlacén. Ese grupo de países que están integrados en lo que llaman el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, tiene un congreso. Y ese congreso es el Parlacén. Nosotros legislamos para que cosas que puedan, que impacten o que requieren los países, pues nosotros tratamos de armonizarlas. Y también se hacen otras cosas en el Sistema de Integración Centroamericano. Ustedes oyeron al ministro de Salud Pública decir que las únicas pruebas que habían llegado era la que había mandado el BCIE, que es el Banco Centroamericano, que envió 26 mil, 36 mil pruebas, cuando no había llegado ninguna. Porque esos países se juntaron los seis y fueron al mercado internacional. Y el banco, ¿verdad? Y no era lo mismo comprar 36 mil pruebas para la República Dominicana que buscar 180 mil pruebas para los seis países. Entonces, se hacen, entonces se establecen normas desde el Parlacén de cómo se van a llevar a cabo esas acciones. Por ejemplo, si tú vas de aquí a Guatemala, a El Salvador, a cualquiera de los países de Centroamérica que están dentro del SICA, tú te vas con tu teléfono roaming y tú no pagas roaming. Tú llamas de aquí para allá porque nosotros hicimos un proyecto de ley mediante el cual en estos seis países no hay tarifa de robo. Y es como si tuviéramos en uno. Estamos, hemos trabajado en que tú puedas ser médico aquí, pero también puedas ser, es decir, en la homologación de los títulos. Estamos trabajando en eso porque queremos que tú tengas, que si tú eres un profesional, puedas tener un radio de acción más amplio que simplemente tu país. Que esto sea como una zona euro, pero sin, con moneda diferente. Exactamente, es exactamente lo que ustedes conocen como la Comunidad Europea, ¿verdad? El Congreso, pero a nivel de Centroamérica. Legislando para Centroamérica y el Caribe, buscando quizás legislaciones. Y República Dominicana, el Caribe no está. Aquí estoy viendo los países que lo integran. Está interesante, no tenía tanto conocimiento del Parlacén. ¿Y cuándo, cómo se eligen? ¿Cómo eligen a los miembros? Por ejemplo, usted, ¿cómo le eligieron? ¿Quiénes le eligieron? Bueno, yo, en el periodo pasado, íbamos en la boleta congresual, es decir, en la del senador y el diputado. Pero solamente iban los nombres de nosotros y por la cantidad de votos que sacaba un partido, le tocaba un diputado, dos diputados, tres. Y entonces hay una lista y el que fuera número uno, ganaba el dos. Ahora es en la boleta del presidente. Ah, ok. Es decir que, perdón, del senador. La boleta del senador. Esa es la ley de partidos ahora. Exacto. Es decir, ahora los senadores van en una boleta y los diputados van en otra. Entonces, nosotros no vamos en la boleta congresual porque ya no existe, sino que irían. Nosotros no, porque yo voy como candidata vicepresidencial, yo voy a ser vicepresidente ahora. No voy al Parlacén. Los candidatos al Parlacén van en la boleta de los senadores. Es una cantidad de votos que saca cada partido en esa boleta es la cantidad de diputados al Parlacén que le toca. Pero es una experiencia muy, muy bonita. Nosotros tenemos, ¿cuántos diputados al Parlacén? Son 20 diputados en total. Cada partido tiene, en el caso del Partido Reformista, tiene 2. El PRM tiene 5, 7 y los otros no tiene el PLD. ¿Todos los países tienen 20? No, no, no. 20 por todo. No, yo te dije, el Partido Reformista tiene 2. No, no, no. Yo digo en el Parlacén. Ah, todos los países, sí. Todos los países tienen 20, sí. Todos tienen 20. No importa el tamaño del país. Por eso hay países que no han podido entrar porque 20, es una cuota muy grande para un país como Belice, por ejemplo, que es un país chiquitico. Y aquí tenemos diputados, bueno, pues muchos. ¿Usted piensa que tenemos muchos diputados aquí? Sí, aquí se pudiera tener un congreso no tan grande, no tan extenso, sobre todo, si lo comparamos con los otros congresos del mundo, yo creo que el de nosotros es más grande. Nosotros tenemos 32 senadores más 190 diputados. Eso es muchísimo. Eso es un diputado por cada 50 mil o fracción de 25 mil. Eso es mucho. Hay países donde uno por 100 mil y por 200 mil. Cuidado. ¿Y qué usted opina de la Cámara de Diputados y el Congreso donde están los senadores? Que nosotros tenemos, por ejemplo, un congreso bicameral. Tenemos dos cámaras. Pero somos un país muy pequeño. Hay gente que dice que los senadores como que sobran. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, mira, ya esos son aspectos constitucionales. Desde que nosotros somos República, esa es la legislación que nos rige. En muchos países se ha ido modernizando y ya no son bicamerales como somos nosotros, dos cámaras, Senado y diputados, sino que son unicamerales. Eso es hasta el momento lo que existe. No es tan fácil producir cambios en ese sentido. y de alguna manera eso fortalece la democracia porque permite, imagínate que un partido dirija a la Cámara de Diputados y que no pueda haber otro estamento en el Senado, es decir, otro nivel. Aquí hay una mayoría tal en la Cámara de Diputados pero en el Senado hay otra. Entonces, hay un contrapeso cuando va una ley que se conoce en la Cámara de Diputados y va al Senado o viene del Senado y va a la Cámara de Diputados entonces se puede se pueden tener más participación diferentes sectores y no a lo que diga la Cámara de Diputados y punto porque es unicameral o lo que diga el Senado y punto porque solamente es el Senado. Eso para mí es positivo porque ayuda a los contrapesos. Lo que hay que tratar de no tener Congreso de un solo lado porque aquí vemos que la misma gente que el gobierno es imposible. Yo nunca he visto en este país siempre el Congreso está de un solo lado. Eso es muy raro. Cuando el PRD cuando el PRD cuando el PLD cuando el PLD bueno, ahora está medio dividido. Ahora inmediatamente salió el presidente Fernández del 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 PLD entonces ya en la Cámara de Diputados el PLD no tiene mayoría. Que ahí voy también o sea todos los partidos en cierto punto ahí están causando como alguna división entre ellos. por ejemplo en el caso del PRM dicen que el bando de Luis y el bando de Hipólito que son dos bandos diferentes eso es lo que dicen que Hipólito no sale a apoyar a Luis que Luis nunca apoyó a Carolina y demás pero bueno eso ya fue otro ambiente. Pero en el caso del PLD ya la división fue obvia del PLD y la fuerza del pueblo. Pero en el caso del partido reformista por ejemplo de que hay algunos reformistas que siguen apoyando al PLD como en el caso de Marino Collante si no me equivoco él no es reformista ¿sabes? Sí, él era reformista él era reformista o ya no es reformista entonces están en el PLD ellos se fueron y se inscribieron en otro partido que eso también es lo que hay que ir a pensar todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y a cambiar de partido ellos decidieron cambiar de organización política y están dentro del PLD pero es difícil a veces para mucha gente mucha gente te sigue viendo como cuando como te conocieron y creciste dentro de una organización política pues es difícil quitarte la la marca ¿verdad? Sí, sí, sí se queda una estampa pero hay hay un trasiego de de un partido a otro en todas las elecciones es muy difícil que se mantenga estático estos son los reformistas y de ahí no se mueve nadie no hay un trasiego en la política y mientras más pasan los años más todavía antes no antes había más más lealtad partidaria y leotaba a los líderes a los cajudillos tú sabes el que era balaguerita era balaguerita y de ahí no sacaba a nadie el que era de boche el que era de peña se clavaba en la pared era una cosa que es el PRM que se muera todo el mundo y por aquí que no pase nadie sí, sí, sí el PRD y el Hacho sí, claro mi abuela le digo una cosa mi abuela mi abuela estaba enamorada de balaguer ella era reformista y mi abuela decía el que eche un voto que no sea por balaguer en esta casa no come pero tú y el día de las elecciones ella preguntaba ¿por qué no tú votaste? ok, toma tu plato ¿por qué no tú votaste? no sé qué es lo que yo toma tu plato muchachos se lo hizo se lo hizo, sí no, balaguer despertaba muchas pasiones en los que lo seguían porque de alguna manera sobre todo las mujeres las mujeres seguían mucho a balaguer pero enamorada no, no balaguer era el presidente que le daba la tierra se le entregaba a las mujeres le regalaba un apartamento y era a nombre de la mujer porque decía que la mujer no lo iba a vender ni lo iba a hipotecar entonces sí porque decía ese si se lo doy a nombre del marido ahorita va y lo juega ahorita va y se lo bebe en el apartamento se lo daba a nombre de las mujeres porque la mujer estaba más pendiente entonces las mujeres eran débiles con balaguer y balaguer con las mujeres aunque nunca se casó ¿sabe que hablando de mujer? usted es la primera mujer oficialmente que hace un podcast ¿verdad? ay, ay, ay es verdad creo que yo abrí esta ventana pero remoto no no se ha subido ningún podcast con una mujer el único que se grabó no se subió lo que pasa es que como decir el de nosotros ah, la primera invitada ya, claro sí, sí pero lo que pasa es que no tengamos uno con Jony pero conciencialmente se dañó se dañó yo lo dañé ya lo dijo lo dañó él sí no lo dañe el mío oíste no, yo ni siquiera sé que lo estoy grabando lo está grabando otra gente o sea, que no está seguro el mío no lo dañe no, pero qué bueno pero lleven más mujeres porque las mujeres le traen un ingrediente diferente le traen otros temas sí, seguro, seguro un público mixto empezamos con buen pie yo creo que empezamos con bastante buen pie y yo de mi parte yo le deseo muchísimo éxito con su aspiración de verdad que sí antes yo sí tengo otra pregunta que esa no no la quiero dejar escapar yo soy fan del líder yo le voy a enseñar mire yo le voy a enseñar mi celular cuando yo estoy chateando con la gente ¿quién es que está de fondo? ah, bueno ni yo si tú vas a hablar conmigo en mi celular tú tienes que hablar con el líder primero ni yo pero mire pero mire le digo algo esa foto tiene ahí ya como dos años bueno, mire le voy a decir algo recientemente Starling acaba de anunciar que va Starling va a tener un hijo y obvio va a ser balón ay, qué bueno felicidad ¿y él sabe cómo le va a poner? Leonel le va a poner líder Manuel Coby de Jesús haga el compromiso conmigo haga el compromiso conmigo de que en algún momento hablemos de nuevo con usted más cerca de la campaña quizá hablemos de cómo usted está llevando a la campaña virtual que eso debe ser un movimiento eventual tratar de hacer campaña por las redes quizá porque no vamos a estar en la calle ni vamos a estar trabajando con la gente de ahí no se puede no se debe y que ese día usted me llame al líder por FaceTime eso es un compromiso oígame ese es un es más yo me atrevo a comprometerme aquí aquí con ustedes que él venga aquí a hacer un podcast y ya 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 tú viste tú viste tú viste como agarrundadito y me tiene el brazo entero gracias Sergio y Elena Seliman por estar con nosotros en los podcast de Agitando TV le deseamos éxitos y ya entonces es su casa ya estamos con usted claro que sí claro que no está en mi casa está en mi casa yo estoy en mi casa precisamente por eso es su casa no puedo salir de aquí y no salgan ustedes tampoco pero también Agitando TV me siento en casa gracias gracias comenten señores chicos bueno muchísimas gracias recuerden suscribirse a nuestro canal también en Spotify y demás redes sociales en Agitando TV muchísimas gracias Sergio y Elena ahora pues su visita y muchachos ya ustedes saben la última pregunta la última pregunta ¿usted sabe quién es Mami Jordan? no me te dije que no me hagan esa pregunta no va esa pregunta no va gracias 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 gracias